Este corazón que aún te extraña Hoy es el culpable de mis penas Es que el muy cobarde se ha empeñado En hacerme creer que tú eres bueno Y hoy se olvida que un día sin importarle nada Nos dejó llorando las noches tan largas Que estuve esperando tener un consuelo para mi dolor Y hoy resulta sin haber motivo Tú le estás perdonando Acaso no sabes, le estás engañando Aquel ya no sabe lo que es el amor Calla corazón, tú no lo quieres Deja ver a ti Si lo prefieres, quiero volver con él Calla corazón Calla corazón, tú no lo quieres Venga, 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 venga Si lo prefieres, quiero volver con él Calla corazón Es el indominarle a Juanjo Sodomé El poeta de la canción criolla ¡Ay, sí! Este corazón Que aún te extraña Hoy es el culpable De mis penas Y así el muy cobarde Se ha empeñado Hacerme creer Que tú eres bueno Y hoy se olvida Que un día sin importarle nada Nos dejó llorando Las noches tan largas Que estuve esperando Tener un consuelo Para mi dolor Y hoy resulta Sin haber motivo Le estás perdonado Le estás perdonando ¿Acaso no sabes Que le estás engañando? Aquella no sabe Lo que es el amor Calla corazón Tú no lo quieres Tú no lo quieres Deja de latir Si lo prefieres No quiero volver con él Calla corazón Calla corazón Tú no lo quieres Déjate latir No sé si lo prefieres Pero volveré con él Calla Calla corazón 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 Calla corazón